Ok, literal, what is the difference from a literal and an idiomatic? Literal, you know the word, so you know the meaning. Conocen la palabra? Conocen el significado. Por ejemplo, si digo, move back, move back, volver. I wanted to move back home. Literalmente significa volver. Donde te mudaste, regresar. Took away. Bueno, el pasado take away, es quitar o llevarse. It took away all hope for the future. Literalmente se llevó toda la esperanza para el futuro. Grew up, crecer. She grew up in a small village. Literalmente ella creció. Son phrasal verbs literales. Los idiomáticos, the idiomatic phrasal verbs. They had, tienen sentido figural. Ahora voy a hacerles un ejemplo. Bueno, acá hay tres. I gave up my job because I was bored. Gave up, renunciar. Al trabajo yo no lo voy a renunciar. Yo renuncio a mi trabajo en sentido figural. She picked up English from the children. Picked up es recoger. Pero en realidad no vas a recoger las palabras, ¿no? De los niños. Entonces, aquí significa en el sentido figurado que aprendió algunas palabras en inglés de los niños. Another. The plane took off late. El avión despegó tarde. No quiere decir que el avión estaba pegado, sino que dejó el suelo. Voy a hacer otro ejemplo un poco más claro. Con la palabra, the phrasal verb. Cut out or cut out. Cut out the water. Cut out the water. What do you think? This is idiomatic or this is literal? Think. Cut out the water. What is cut out first? Cortar, extraer, retirar. Cut out. Cut out. Cut out the water. What do you think? Literal? Si fuera literal, tendría que agarrar una tijera y cortar el agua literalmente. Entonces, esto es idiomático porque es sentido figurado. En realidad no vas a cortar el agua con tijeras. Entonces, esto es idiomatic o literal. Si se me cayó una hoja y digo pick up. Pick up the paper. Get up here. Put it in there. Put it in there. Put the water up her. Put it in here. On?